Una vivienda se incendió en la colonia Planteala de esta ciudad, resultando afectadas tres mujeres y un hombre, entre ellas una embarazada, que fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja. El siniestro fue en la calle Emiliano Zapata, acudiendo a Protección Civil, bomberos y agentes de la Policía Municipal. Presuntamente, el incendio fue provocado por una veladora que cayó sobre una garrafa de combustible que se encontraba en el domicilio. Por fortuna, la rápida intervención de los cuerpos de auxilio evitaron una tragedia mayor. Con imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios. ¡Gracias por ver el video!